El economista y militante de Vente Venezuela, Gustavo Campos, de 27 años, trabajó hasta la semana pasada en Conatel, cuando fue despedido sin razón aparente. Aseguró que fue removido de su cargo netamente por razones políticas, ya que era conocida su tendencia partidista y su trabajo a favor de la unidad democrática. Me negué a firmar el supuesto compromiso que firmó Nicolás Maduro en el Consejo Nacional Electoral, comprometiéndose a respetar el resultado de las elecciones del pasado 6 de diciembre. Y me nega a participar en el 1x10 exigido para las elecciones legislativas. Indicó que pese a este despido, el gobierno no logrará debilitar sus principios ni logrará detener el descontento generalizado de la ciudadanía. Hoy me encuentro sin empleo por pensar distinto, por ejercer mis derechos políticos y por participar activamente en la lucha por el rescate de la democracia y la libertad en Venezuela. Los empleados públicos hemos sido los principales presos políticos del régimen. Por su parte, Vente Venezuela no solamente rechazó la acción injustificada contra Campos, sino también el de todos los afectados por ejercer un derecho constitucional el pasado 6 de diciembre. Nosotros no solo defendemos y defenderemos a Gustavo Campos como militante de Vente Venezuela, sino lo haremos con cada uno de los ciudadanos venezolanos que sean despedidos de la administración pública. Por su parte, el representante jurídico de Vente Venezuela, José Amalio Craterol, indicó que estos despidos son claros delitos de lesa humanidad que violan el derecho de los ciudadanos de expresarse libremente. Estamos en presencia de una nueva forma de persecución política en Venezuela. El gobierno nacional se ha dado la tarea de perseguir a todo aquel que piense distinto, a sabiendas de que todos estamos claros de que el voto es secreto mediante las redes sociales. El gobierno está generando una nueva lista de Tascón. El diputado Wilmer Flores ofreció un balance de la cantidad de despidos que se han suscitado desde el 7 de diciembre en los estados Vargas, Aragua y Miranda. En el caso del estado Vargas, hay hasta el momento unos 300 despidos entre alcaldía, gobernación, procuraduría y otros entes del gobierno, aeropuerto, puertos. Flores se refirió al tema del poder popular que pretende imponer Dios dado cabello y lo calificó como ilegal e inconstitucional.